Muy bien Yo también Muy bien Oh buena Dudes estoy muy feliz Estoy muy contento Estoy jubiloso y regocijándome ¿Verdad? Porque ya tengo la reclusa Y en ocasiones te encuentras Shaders que se ven bien bonitos Bueno Dudes, le puse Un modificador para mejorar la estabilidad Creo que ese es el mejor Ese no te va a servir, este tampoco Este probablemente si te sirva Pero pues si tienes zapatito Verás, es probable que No tanto ¿Verdad? Este te sirve mucho si eres cazador O si eres hechicero, este lo puedes aprovechar Muy bien, este también si tiendes a disparar Desde la cadera, yo que estoy siempre a punto Por eso no lo voy a usar Estos pues son de PVE Este también te puede servir un poquito Bueno, un muchito La neta Este, si tiendes a fallar tus tiros Pues con este Un poquito más fácil Y este, este no lo usen Está bien culero En ningún arma Nunca lo usen Ok Mira, voy a cambiar a Master of Arms Muy bien Muy bien Me voy a poner adelante de ti teammate Por si te disparan Muy bien dudes Muy bien Mira, ya tengo esto Ahora si Muy bien Creo que tengo divower No tengo divower Bueno, a ver Seguimos Oh, rayos Estuvo nada de morir Muy bien teammates Así se hace esto Ahora si Tiene la escopeta ¿Verdad? Muy bien teammates Excelente dudes Excelente Team shots papus Muy bien cabrones Muy bien Ay wey Ok, vámonos Roy Muy bien Mira, tengo Master of Arms Pero no tengo amo Así que vámonos Buena teammate Mira ya Vamos a remontar esto Señores Gracias dudes Ay divower Oh, gracias Muy bien dudes Muy bien Hijo de tu madre Buena teammate Buena Buena cabrera Mira ya hay alguien Pase wey Muy bien Muy bien dudes Mira ya aquí voy a usar mi shoe Bueno a ver Ahí está este wey Oh mira Estamos casi empatados Y me hicieron Sandwich aquí Y no manches Y no manches Mira aquí me voy a venir Chinga Ese es el equipillo Why are you running Why are you running Why are you No Vamos a tener esa La ventaja Muy bien Muy bien Muy bien apagado Eh mi granada Digo mi Si mi divower Chicas madre no Vámonos por acá Vamos a agarrar este wey Muy bien Mira vamos a tirar el mic Y va a venir Y va a venir A ver Muy bien Muy bien Que mi Cosa esta sirva Pura perros Oh de que sirvió Sirvió Hijo de su madre Mira ya viene un wey Uy wey Oh rayos Bueno al menos Si se la baja Aquí hay alguien Oh divower Por favor Ok Vamos rápido Muy bien Ahora voy a cambiar A mi master of arms Ya Ah no tiene Master of arms Ya se acabó What Ah es que aquí hay una No te creas No te creas No te creas No te creas Ahí te voy a echo Ahí te voy a echo Ahí te voy a echo Vámonos Oh Está funcionando Vamos 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 Mira aquí voy a saltar Hasta allá Muy bien Oh Salvado Mabazuki Muy bien Mabazuki Uy ese escudo Uff Ok Creo que ya se la peló El vato Porque ya volteé Y ya se le acabó El super hijo de tu Pink Floyd Ay wey Oye si mi teammate No hubiera Venido Y me hubiera mamado Mira porque aquí va a salir algo I'm gay Ay wey Como es molesto ese cabrón De verdad Mira mejor vamos a agarrar esto Muy bien Venga peleles Peleles No se crean Amigos Pobrecitos Muy bien Uy dios Uy cabrón Changas manos No puede ser Eh que onda Oh que le den a ese wey Por favor Uy wey viene acá Muy bien Divauer por favor No me falles Gracias Divauer Muy bien No vamos Yo tambem Muy bien Oh buena Andele wey Ya Come Ven 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 No mames Oi wey No What Ok 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 muy bien Me quito el radar Ok Ah no divauer No me falles Muy bien Necesito recargar Rayos Uy wey Uy wey Uy wey No No papo No Andele pro Ese wey Penso Navabich ¿Por qué no pucheaste cabrón? Muy bien Ay vamos rápido Muy bien Órale no manches Oh Muy bien Excellent Muy bien Mira muy bien Yo me agarro a este wey Antes de que venga Vamos Muy bien What Ella viene aquí Quítate Wey ¿A poco no lo maté? Muy bien Eh no lo vi Ni una vez No Rayos Muere Maldito Infeliz Tú Lo siento No la viste venir ¿Verdad? Bueno A ver Por favor Funciona Uy Ok 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 Mira Uy wey No manches Uy wey Se va a matar Muy bien A ver si le hacen daño A otro wey Muy bien A ver Neta Quírate Ay wey Ay wey Muy bien Vamos a cambiar Master Farms Porque pueden salir Por aquí Es que dura Muy poquito La ventaja No 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 Ay wey Muy bien Muy bien Oh este wey No Pero ahora si hijos De su Pink Floyd Toma Aquí estaban weyes Oh Muy bien A ver Vamos para allá Vamos vamos Haga bien Oh bueno Muy bien Aquí va a salir Vamos Muy bien Mira podemos ir para acá atrás Oh muy bien No Oh Excelente Wey Exe fucking lente Changos monos Bueno matea De gaspí De gaspí Si Muy bien Dudes Muy Bien Oh bueno Miren las naves Mira o sea De verdad estamos en medio de De donde Que pedo A donde están disparando Estas naves Explícamelo Bueno muchas gracias Mira hicimos 40 bajas Nada más Verdad No zones Means no victoria No zones Means no vales Verdad Escuché una escopeta muy cerca Bitch you tot Mira ahora Quiero ver si puedo agarrar a alguien Allá antes de que se acabe la ventaja Muy bien Rayos Oh si lo maté Es que venía este cabrón atrás Ay déjame me saco los mocos Ay wey Nada más que traigo un bellito Listo aquí Listo Distuki listonis Apro Está bien hombre Está bien No Ay vamos Que no se me acabe esto Ok adiós Ok adiós Mira aquí va a salir Apro Muy bien Fíjense que está muy muy buena Y me gustó Me gustó mucho Apro Muy bien Muy bien Oye Allá Allá ¿Dónde está? Muy bien Oye Oh rayos ¿Dónde está? Vamos ¡Vamos! ¡No rayos! Bueno, Dudes, gracias por acompañarme hasta el final del video. Espero que les haya gustado. La reclusa está muy buena. Usenla como ustedes puedan. Y Dudes, espero verlos muy pronto. Cuídense mucho. ¡Bye!